Noche de Taipas, la fiesta va a comenzar Como canta el gallo que en mi casita Campecebradita linda Mira que rico Como baila Burkita Que rico Me sentaré en mi taburete Con mi sombrero de guano Y a molar en mi machete Como guajiro cubano Mucho chunguita linda Rubiecita hermosa Aquí está Burkita Oye que rico Con la escuela 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 En el patio de mi casa tengo un palo colorado Donde amarro mi caballo cuando estoy enamoré Libraba linda, su velado para mí 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 Andale, baila, sube la loma, baila todo el vino, ay mira que bueno, como baila Morquita, caballero, que rico, hombre rico Aplausos